vamos a ver la respuesta de auron a gema tengo mucho miedo de ver esto es sólo tengo que decir una cosa y es que gema es tendencia con 93 mil tweets ayer cuando hice el vídeo que fue ya hace unas 18 horas ahora han sido solamente tenía 50 mil tweets y ahora 93 mil o sea uff todos deben ser atacándole vamos a ver auron pronunciándose evidentemente y como tal ustedes saben cómo es auron y no menciona directamente el nombre de gema pero es en directas son bastante directas hoy que me trabo vamos a ver las indirectas que son súper directas dice aquí auron se pronuncia sobre sus recientes declaraciones acerca de gemita mi último string no me define como creador eso fue una pequeña excepción que pocas veces vais a ver yo soy un creador de contenido e intenta hacer reír a la gente que juega a videojuegos y que reacciona a cosas no es algo que vaya a hacer comúnmente no hay auron es la primera vez que realmente es parte de una polémica auron no lo hizo ni con carches no lo hizo ni con win michu no lo hizo yo que sé ni con abi con nadie lo hizo cuando eres un álbum bro que todo el mundo le apuñaló por la espalda y él nada se calentó dijo voy a responder a las ratitas pero luego dijo oye soy realista esto no me va a llevar a nada mejor me enfoco en limpiar mi imagen porque he visto que mucha gente a ver no mucha es muy poca es una cantidad muy pequeña siguen creyendo lo de lo del tema este ahora vamos a comentar ese tema también ya vamos a no ver qué dijo auron te mereces siempre lo mejor en la vida te queremos mucho a ver cállate 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 salud a ver yo debo decir una cosa mi último stream no me define como creador eso fue una pequeña excepción que pocas veces vais a ver la verdad yo soy un creador de contenido que intenta hacer reír a la gente con sus cosas con sus tonterías con jugar juega videojuegos reacciona cosas a eso es algo una excepción pero bueno pero me alegra que te haya hecho pensar y oye no es algo que vaya a hacer comúnmente comúnmente perdón pero oye si a ti te hizo reflexionar y pensar sobre la vida pues y yo que me alegro te mando un saludito grande grande perrito grande ahí está no ha sido una excepción este caso también la polémica que me ha pasado fue una excepción llamó creo que ya todos sabremos no lo que pasó en esa ocasión básicamente auron se le acusó tener conversación con una chica y ya luego se descubrió que esa chica estaba planeando la funa no está aprendiendo la funa desde un servidor de disco del cual fue descubierto por esta gente que se dedica al salseo como javi y no me acuerdo no me acuerdo quiénes más estuvieron viendo ese caso creo que dalas demás y y bueno a ver evidentemente ahora se equivocó pero dijo una frase que creo que estrada la recuerdo era del estilo niego rotundamente haber hablado con esta persona sabiendo yo era menor de edad algo así dijo no me acuerdo muy bien y si fue todo un lío la verdad vamos a ver el siguiente tema auron se enteró de la infidelidad de gemita una semana antes irse a vivir juntos o no me cago en todo lo del enfado creo que es comprensible dice no vas a reaccionar de la mejor manera ni le vas a regalar un ramo de flores yo creo que es normal y más teniendo en cuenta que estamos a una semana y media de irnos a vivir juntos imagínate la situación de ir de vivir con alguien y que estalle todo en tu vida personal joder es doloroso es doloroso amigo que comprendo auron pero ánimo es que eso debe ser un poco a huevos enorme a ver ayer vi el el directo de gema o si da si dice su nombre dijo su nombre o por dios bro dijo su nombre por una parte debo decir que hostia muy muy bien y buenos o varios el abrir y admitir pues 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 todas esas cosas la verdad bien por esa parte todo perfecto bien es algo de admirar la verdad luego también comentar que quiero hacer tres puntualizaciones rápidas y ver reddit luego la segunda puntualización que quiero hacer es lo del enfado a ver bueno yo creo que es comprensible no si alguien te viene te enteras de ciertas cosas pues claro no vas a reaccionar de la mejor manera no claro no le vas a dar un abrazo ni le vas a regalar un ramo de flores no te vas a cagar en la puta que te parió eso me dio bastante gracia por parte de gema o sea es que si te están diciendo que eres infiel pues mi hijo es obvio que vas a reaccionar mal estaba vacilando y ya que lo que quiso exagerarlo diciendo me amenazaron tratar que esto y otro bueno mi hija y la verdad no 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 sé qué tipo de amenazas se habrá referido pero de como enojo bueno ahora bien si me dices que hubo golpes ya es otra cosa es otra cosa yo que sé pero no pasa nada de eso te molestó y ya está hasta ahí es por lo que veo no tampoco le vamos a creer a gema después de todo lo que pasó te vas a cagar en la puta que te parió pues sí pues sí yo me cagué en toda la puta cosa que creo que es normal y más teniendo en cuenta que esto es un dato importante que estábamos a una semana y media de irnos a vivir juntos con lo me cago en toda mi puta madre imagínate que van que tú estás todo enamorado muy feliz desilusión vamos a vivir juntos una nueva vida yo que sé planear cosas y luego que fue infiel quedas con cara de me cago en mi puta vida a ver que yo lo tomo un poco con humor pero de verdad piénsalo si te pasa me cago en mi puta vida es que esto no es una separación de que hay tuvimos ideas diferentes no pero es una expresión de que te engañaron de engañaron a una semana que empieza a mudar no me es puto jodas bro es doloroso cual claro tú imagínate la situación de estar a punto de irte a vivir con alguien a una semana y media y que estalle todo en tu vida personal con lo cual bueno yo creo que es comprensible que mi reacción no sea dar un beso a nadie abrazar mi reacción sea cagarme en toda la puta simplemente puntualizar ahora responde a gemita le envía un mensaje tiro por un camino y no por un camino muy inteligente pero hay cosas que no tienen ningún tipo de sentido también decir que jugó un poquito con los timings para hacer la historia un poco más bonita pero mira te lo compro para ti deseo que seas súper feliz bueno muy feliz y que algún día te vea por andorra siendo madre con dos niños y yo diga pues se entró la cabeza y orgullo pero la entradicione y le decía lo mejor a ver es que también es feo vivir con un odio no o sea evidentemente cada uno a su bola la chica está tremendas cagadas ha marcado puf o sea el karma yo creo en el karma no sé si ahora no se da igual pero en algún momento oye ya no sé es que también está la historia en la que en la que terminas sola y yo que sé y se viene a la casa de gatos también podría hacer pero la otra es que al final yo que sé conozca a alguien le engañen le pongan los ocho mil cuernos o sea que le den de su propia medicina no porque finalmente aprenda aprenda de la vida y yo que sé si conozca a alguien a sus 40 yo que sé amigo voy a empezar cualquier cosa pero pues eso no ahora aún por lo menos por su lado no guarda ningún tipo de odio por lo visto lo demás creo que ya está o sea creo que tiró por un camino muy inteligente pero hay cosas que no tienen ningún tipo de sentido y ya está es que no tengo nada más que decir yo le deseo desde aquí todos los éxitos del mundo espero que le vaya bien espero que con el tiempo sepa corregir aquellos comportamientos que ya cree que son inadecuados y nada más también decir que jugó un poquito con los timings para hacer la historia como un poquito más bonita pero mira te lo compro te lo pa ti pa ti pa que veas que es que no me interesa el circo pa ti te lo compro así que nada a pasar página de verdad que te deseo que seas muy feliz que te vaya muy bien y que algún día pues eso pues vaya por andorra y te vea con siendo madre con dos niños y yo diga pues mira pues centro la cabeza que orgullo porque son lo único que sentiré la verdad y por lo demás que ahí está y me rescate en directa dicen dicen aquí me encanta auron como tiras en directa más directa a ver porque ya como tal dijo el nombre de gema en el chat y estaba aquí dándole vueltas auroncito cuadra bien que se ve esa mesa manchada que si ya esto no es manchado de la izquierda y tus pelos pegan en el borde te quiero mucho no me regañes si el escobar no te regaño te corrijo te corrijo perdón por ponerme agresivo soy muy agresivo está bueno está bueno a ver nada más no vamos a básicamente pasó eso y bueno eso fue lo que nos ha contado auron esperamos a tener tus planes a ver yo soy yo soy creyente de que qué bueno que le ha pasado eso porque era la incorrecta no y mejor mejor que te engañe la incorrecta porque imagínate que no lo es engañado y lo es engañado yo que sé en un matrimonio o lo que ha sido fatal pero que mejor mientras más pronto te engañe y mejor 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 así ya te sales y ya es un golpe duro pero mejor es lo que es mucho mejor ya que por la correcta no te va a engañar pues no así que yo entiendo que eso es lo que está pasando en el bueno de auron y más